Hola, soy Gaby Agúndez, medallista olímpica en clavados y yo Alejandra Orozco, doble medallista olímpica en clavados y estamos aquí felices de estar en Puerta Cortés en el Hotel Costa Baja, nos abrieron sus puertas, nos invitaron a una convivencia y creo que ha sido muy especial porque pudimos compartir todo lo que vivimos detrás de estas medallas, todo el camino, los aprendizajes, la experiencia y sobre todo querer inspirar y motivar a todos los que siguen un sueño, que tienen una meta, que tienen un objetivo, que sepan que es posible. Y bueno, yo que soy Paseya, que soy de aquí, puedo decirles que La Paz es una ciudad muy bonita, muy tranquila, llena de gente muy cariñosa, muy amable, de comida exquisita y estamos muy felices de poder estar aquí, de tomar unos cuantos días de descanso luego de mucho trabajo, creo que este es un muy buen lugar, como lo dice Ale, para desconectarse y encontrarse a uno mismo, así que contentas, muy felices de estar aquí. Estoy feliz, creo que recargué energía, recargué hambre de seguir dando alegrías a mi país, de seguir trabajando duro para cumplir mis sueños.